Muy buenas tardes a todos en esta secuencia de entrevistas previamente grabadas. Hoy tenemos también a otro de mis invitados, no tanto de lujo, sino de los que más alegría y regocijo me provoca. Antes de saludarle, una breve reseña bibliográfica, que es lo que se hace en los casos para familiarizar. Que no es fácil hablar de Antonio Tocornal a juicio de la crítica, no la de los suplementos de cultura, sino la de lectores, críticos especializados y muy objetivos, editores, promotores de clubes de lectura y público en general. Antonio Tocornal ha sido uno de nuestros grandes hallazgos, para bien. Él se graduó en Bellas Artes en Sevilla, siete años en París viviendo y después se instaló definitivamente en Mallorca, desde donde suele mandar a veces, cuando el tiempo lo permite, sus libros. Cuentos cortos, novelas, han sido premiados, en total de más de 50 certámenes. Y aparte de haber empezado por Gabriel Aresti, del Ayuntamiento de Bilbao, tengo mucho cariño por ser de ahí, por el de la ciudad de Mula. Bueno, pues bueno, sus novelas, la más reciente y que creo, a ojo de buen cubero, que sería la cuarta, sería Mala Santa, premio de novela Felipe Prigo, ahí es nada. Y que es un poco la que ha motivado el hecho de pedirle que estuviera invitado al festival. Antonio Tocornal, muy buenas tardes, por esos pagos de Mallorca. Hola, muy buenas tardes a Héctor y muchísimas gracias por contar conmigo para tu ciclo de la Feria del Libro de Quito. Es un orgullo y un honor y estoy encantado de tener esta charlita contigo y con los que nos estén escuchando. Sí, ahora mismo, Antonio, ¿cómo se vive y se hace balance de un año tan fructífero para ti? Porque donde más abundas es en los clubes de lectura y en el boca a boca. Sí, bueno, he tenido, la última novela, Mala Santa, está teniendo una aceptación bastante amplia, siempre teniendo en cuenta de que ha tenido la promoción que ha tenido, que es limitada. Sabes que en las librerías, los libros, las novedades actualmente duran dos, tres semanas y luego desaparecen. Pero con esta novela ha pasado que se van pasando de boca a oreja y uno habla y documenta en redes sociales y se lo aconseja a una persona que se lo aconseja a su vez a otras dos o tres. Y gracias a esto, pues está teniendo una vida un poquito más amplia. Se está leyendo en clubes de lectura, creo que llevo contabilizados siete u ocho por todos los rincones de España, algunos de los cuales me han invitado para que participe de forma virtual o presencial. Y siempre es un gusto, pues, cambiar impresiones con los lectores y, bueno, así aprende uno más de su novela y de su propia obra, ¿no? Cuando la confronta con el público. Fíjate, venía yo de tantas entrevistas, ya son varias las ocasiones, en las cuales los lectores, estos urgentes, que leemos hasta lo que está escrito los muros, estamos de menos, ¿no? Que a veces el gremio, en general, editores, libreros, los propios autores, dejen de lado, ¿no?, a los lectores. Tú eres lo contrario, si hay algo que admiro en ti, es ese perfil humano, ¿no?, que te hace estar cerca de tus lectores. ¿Consideras también que es fundamental esa cercanía con los lectores como persona, no como autor? ¿Y crees que en estos tiempos un poco estamos dejados de lado o no considerados en la quiniela? Bueno, a mí me gusta estar cerca de los lectores. Ten en cuenta que, en general, la vida del escritor es una vida muy solitaria. Es una vida en la que te puedes pasar meses enteros encerrado en una habitación, en un estudio, escribiendo con tus ideas o documentándote. Y luego viene lo opuesto, ¿no? Viene cuando al final sacas el libro y lo confrontas a tu público, en definitiva, pues es cuando te das cuenta de que todo tenía cierto sentido, ¿no? A mí, yo te digo, yo disfruto con esta fase de, ya no tanto de promoción, sino como de discusión y de intercambio de pareceres con los lectores. Es una actividad que me enriquece mucho y que me carga luego las filas para encerrarme durante otro invierno, durante otro año entero, con mi siguiente proyecto. Y en cuanto a lo de dejarlos de lado, ¿a qué te refieres? No he captado la... Verás, tengo el sentimiento, ¿no? Que a veces en este circuito de ferias, presentaciones, actividades varias, a veces a los lectores se nos deja a un lado, ¿no? Como que fuéramos meros compradores de las obras que se nos ofrecen. Ya que muchos escritores no hacéis esto, no es tu caso. Pero sí tengo un poco el sentimiento de, desde este lado de la banca, de que así es, ¿no? No se nos considera a veces nuestra crítica, que podamos realizar ese enriquecimiento que supone escucharnos, ¿no? Por las asociaciones que podemos hacer con tu libro Mala Santa, que en el fondo enriquecen, verás. No se expone en tela de juicio, sino se os enfrenta con esa propia dinámica, ¿no? Una vez que tú publicas el libro, deja de ser tuyo. Ahora ya es nuestro, ¿verdad? Creo que he puntualizado bien ahora. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Yo te digo que yo me siento muy identificado con los lectores porque para mí es que no puede ser de otra manera. Yo, antes que ser escritor, soy lector. Y, de hecho, creo que todo buen escritor es ante todo lector. Creo que, además, no existe una diferencia entre la escritura y la lectura. Creo que es la misma actividad. Cuando estoy leyendo, considero que son horas de trabajo, de mi trabajo como escritor. Creo que he sido durante toda mi vida he sido lector y que, poco a poco, sin darme cuenta, llegó un momento en que me acerqué tanto a ese borde del abismo de la lectura, que separa la lectura de la escritura, me acerqué tanto que me caía la parte de la escritura, pero que no viene a ser una cosa diferente. Viene a ser la misma actividad. Y, por esa razón, me gusta seguir en contacto con el lector y me gusta que me ayuden a leer mi propio libro con otros ojos. De hecho, cuando un autor le da a las tres letras, lo manda a las galeradas a la editorial y dice que ya podéis imprimir, en principio ahí se acaba su labor, pero para mí no, para mí sigue construyéndose de alguna manera con las diferentes lecturas. Me gusta leer lo que la gente escribe, me gusta ver que se ha provocado algún sentimiento en algún lector y eso me enriquece y, bueno, me ayuda a completar la obra y me ayuda a completar mi obra en general. Ya no es solamente una novela, sino el conjunto de mi obra y a partir de ahí, pues, emprender la siguiente, desde otro punto de vista, un poquito más complejo. Pues mira, has hablado de proyecto. Yo sé que cada maestrío tiene su librillo. Hay escritores que se sientan sin un plan premeditado y a lo que salga. Tienen la suerte de que les sale casi perfecto. Me he encontrado con grandes mastodontes de la literatura, ¿no? El año pasado me acordé de Telmo Herrera. Es una bestia. Pero el tipo se sienta y escribe, o sea, le nace eso, ¿no? Una torre entera, es un chiste de anécdotas. Tiene muchísimo peso. Y ahí va en París, ¿no? Lamentablemente Ecuador es un país un poco invisible. En ese aspecto no sabe lo que se produce ni dentro de sus fronteras ni de quienes están fuera de ellas ganándose la vida. Tu caso, mira, me recuerda a Leonardo Valencia. Él es un escritor ecuatoriano muy asentado, pero claro, ha estado muchos años viviendo en Europa. Fue precursor en Barcelona de una masía de literatura creativa, ¿no? Y ahora regresó y estableció la andina allí con lo mismo. Ha escrito muchísimo aquí. Probablemente, no sería raro, que vos hubieras coincidido con él vos como alumno y él como profesor de algo, porque lo ha sido de muchos que ahora son voces. Entiendo que tú trabajas por proyectos y que ahora quizás haya suerte de que te dejemos en paz y estés ahora embarcado en un proyecto nuevo. Bueno, yo soy bastante caótico. Claro que trabajo por proyectos, pero no tengo una fecha para iniciar un proyecto y para acabarlo. Ni siquiera sé si tengo un proyecto entre manos cuando estoy escribiendo. Yo entiendo, normalmente escribo por las mañanas, pero me puede pasar que escribo a cualquier hora. O sea, paso meses sin escribir, leyendo mucho, que es otra forma de trabajar, como te comentaba antes. Sí. Y muchas veces escribo, me pongo a escribir a partir de una idea de algo que, o bien que se me ha ocurrido, o que he visto en mi entorno, en las informaciones, en una conversación con amigos. Y me pongo a escribir y a veces no sé muy bien lo que va a salir. Puede que salga una página simplemente de apuntes, que dejo ahí en algún sitio, en algún cuaderno, en el disco duro. O puede que tenga la idea de que lo que estoy escribiendo es un relato corto. Que puede que acabe en la basura, o puede que no. Puede que se haga un poco más largo. Y puede que ese relato lo deje por acabado y lo olvide y lo retome al cabo de los años. Y al cabo de los años me doy cuenta de que ese relato corto que yo pensaba que era autoconclusivo, pues si lo veo al lado de otro texto más reciente, o incluso más antiguo, se produce un diálogo entre ellos. Y ese diálogo entre dos textos distantes hacen que nazca otra relación. Y poco a poco, poco a poco va saliendo una imagen, va saliendo una imagen de un texto que podría asemejarse a la imagen de la fotografía cuando se revelaba antiguamente en cubetas con revelador, ¿no? Que al principio son solamente tonalidades grises y poco a poco se va definiendo, se va volviendo más nítido. Es decir, yo cuando estoy escribiendo no sé muy bien si lo que tengo entre manos es una novela, un relato, carne de basura, un poema incluso, o un ensayo. Me pasa muchas veces a posteriores. Tengo muchísimo material en discos duros y es cuando he olvidado ese material y cuando me pongo a revisarlo con tiempo que nacen las ideas. Una vez que tengo claro que lo que tengo entre manos es una novela, luego va creciendo como si fuera una bola de nieve, ¿no? Yo no escribo de una forma lineal empezando por el primer capítulo y acabando por el último. Ni siquiera tengo una idea definida de cómo se va a desarrollar la trama de la novela. Es más bien una idea general y que puede ser un ambiente o una voz. Es más bien una voz o un personaje. A partir de ahí, pues, la trama va creciendo no de forma lineal, sino de forma volumétrica. Y a lo mejor cojo un manuscrito que tiene 100 páginas y que llevo seis meses sin tocar y me pongo a leerlo y a corregirlo y cuando lo acabo, acabo de dos o tres semanas en lugar de tener 100 páginas, tiene 150. Lo vuelvo a olvidar y lo vuelvo a retomar. Y así me puede pasar que lo retomo 50 veces hasta que al final me dé cuenta de que ya no es hora de añadir nada más sino de ir recortando, de ir puliendo. En ese sentido, podría, puedo estar trabajando en un año, puedo estar trabajando en varios relatos, incluso en tres o cuatro novelas al mismo tiempo. Y es solamente después de darle muchas vueltas y después de tener la idea muy clara y después de volver a leer el manuscrito y ver que apenas he cambiado un par de comas que ya me doy cuenta de que eso ya no necesita más cambios ni más correcciones y que posiblemente tenga entre manos una novela y es cuando empiezo a moverla. Bueno, pues fíjate, hablando de novelas, yo aquí, la primera fue la Ley de los Similares en 2013. Hemos visto la noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, esa me falta, de acuerdo, fue premio de novela Vargas Llosa. Bajamares, fue un poco el detonante de que yo tuviera interés en ti, previo a que me mandaste un cuento que resultó premiado, te quedaban algunos ejemplares, y lo mismo sucedió con Malasanta que tengo aquí delante. Primero la adquiero, pero se transforma en un regalo para una tercera persona. Después la vuelvo a adquirir, sucede lo mismo. Ya la tercera se ha quedado en mi mano y las que me han pedido que han ido vía Sudamérica, fundamentalmente a Colombia, país de lectores, que tengo el privilegio de haberlo tenido cerca. Malasanta, pues sí, ¿no? No te voy a preguntar. Bueno, sí te voy a preguntar. Vamos a empezar por el comienzo de la historia. Malasanta, bueno, seis capítulos nos narra la vida de... Aquí lo tengo. Malasanta es hija de una prostituta. A lo largo de seis capítulos, cada uno de los cuales, es como una especie de cronología a la inversa. Pues me explico. ¿De acuerdo? Es desde que nace Malasanta en un prostíbulo, prácticamente damas a la tuerta, su madre da luz, y a lo largo de cada capítulo transcurren más o menos diez años. Tiene a Malasanta como protagonista y eje central. Va cumpliendo de diez en diez, pero sin embargo, cada capítulo hay algún otro personaje con un rol protagónico inevitable que marca la vida de Malasanta y a medida que va creciendo, hay un proceso de degradación en todos los sentidos. Hasta un desenlace que es el lector el que lo tiene que descubrir. No puede anticiparlo. Con una Malasanta ya casi vencida por las adversidades. Ha arrojado la toalla, vive en la calle. En fin, y va acumulando a modo de símbolos en su semblante, pues aquellos objetos o motivos asociados a cada una de las vicisitudes con los personajes que ha vivido. El ojo de cristal de la madre, el consumo desmedido de Brandi, un pez rojo al que llama Candela, su obsesión por la isla de Chipre, la bachata, por Dios. Eso es lo que más me ha calado, ¿de acuerdo? Porque hay, como digo yo, un vendedor de mercería abocado a deshacerse de forma ambulante de todas sus cosas. Bueno, es un suma y sigue, ¿no? Pero, verás, la madre de la protagonista se supone que nació o es nacida entre los dos montes, ¿no? Eso me lleva a la raya portuguesa. De ley, ¿no? No te sorprendas si me expreso con americanismos, ¿vale? Lo llevo a la sacra. En Malasanta debió haber algún tipo de proceso creativo, partir de una idea, unos referentes. No creo que sea producto del azar. Me sorprendería lo contrario. ¿De dónde surgió la idea, Antón? Bueno, en primer lugar, te agradezco que hayas comprado varios ejemplares de Malasanta para enviarlos a Colombia. Y, bueno, para los lectores que nos estén escuchando, que vivan en Sudamérica, deciros que no está distribuido por allí, pero que Malasanta sí está disponible en la web de la editorial en formato digital y se puede cargar en todo el mundo. Bueno, ¿cómo surgió Malasanta? Pues te voy a sorprender un poco, porque ya te lo he explicado, casi te lo he explicado en el diálogo anterior. Malasanta es el producto casual, o el germen de Malasanta es el producto casual de un diálogo que se estableció entre dos relatos muy antiguos que se corresponden con, creo que con el capítulo 15 y el capítulo me parece 35, es decir, con el de Niño Truncado y con el de Viajante de Mercería, eran dos relatos que no tenían nada que ver uno con el otro, que yo había escrito hacía muchos años, que no había hecho nada con ellos, que estaban inéditos y que estaban en mi disco duro y que después de verlo, después de releerlo muchos años más tarde, me di cuenta de que tenían algo en común y es que era, la protagonista era una mujer que había sufrido a cierto infortunio y bueno, eran dos mujeres diferentes, de edad diferente, una era una adolescente de 15 años y la otra era una señora de 35, 40 años y me di cuenta de que podía, por casualidad, podía ser la misma mujer en dos etapas diferentes de su vida y a partir de ese momento surgió ese click que hace que uno piense que a lo mejor tengo una historia más ambiciosa entre manos y ahora mi trabajo consistiría en descubrir si es así y si es así, vamos a ver cómo hacerlo. Entonces lo que hice fue reescribir esos dos relatos unificando la voz. Ahora mismo no recuerdo si el narrador era en tercera persona muy siente como resultado final, es posible que sí, pero eran voces diferentes y los reescribí para que fuera el mismo narrador con la misma voz quien narrara los dos episodios y a partir de entonces tenía dos piezas de un puzzle de seis y mi trabajo se asemejó un poco al trabajo de un arqueólogo que tiene que que encuentra dos piezas de una vasija y se dedica a buscar para desenterrar las piezas que faltan hasta completar el puzzle. Tenía una mala santa de 15 años, otra mala santa de 35 años y a partir de ahí pues necesité lo que esa mujer habría sido antes, después y entremedio de esas dos etapas y curiosamente así fue como nació. Después de después de la de la reunificación de esos dos relatos tenía cada relato tenía aproximadamente seis o siete páginas, no tenía más y cuando cuando los reescribí se aumentaron hasta 20 páginas cada uno y luego pues al añadir los otros cuatro que faltaban pues ya tenía la extensión necesaria para trabajarlo en forma de novela. Ese es el germen de mala santa. Pues fíjate, además mala santa tiene una longitud respetable, no es ni una novela extensa ni una novela breve. Yo he visto muchísimas dosis de novela total, ¿no? Bueno, esto que llaman Margo Verdad Llosa con matiz. Esta novela no tiene setecientas páginas pero sí tiene un poco el afán de totalizar la visión de toda una época repartida cronológicamente, al menos un mundo a la deriva. Hay una evolución considerable del personaje central. Asimismo, los personajes que rodean a mala santa no tienen un perfil secundario, ya te digo, tienen un rol protagónico inevitable en cada uno de los seis capítulos. Quiero decir, en cada capítulo creo que mala santa cede el testigo al personaje, al principal, al protagonista que de alguna forma determina, ¿no? Marca el itinerario que, digamos, concurrirá en su vida de ahí en adelante, en un próximo capítulo. O sea, cada capítulo también se puede leer de una forma autónoma. Y no he encontrado ningún tipo de resquicio ni de vacío. Eso es bueno. He sido profesor de literatura, lector, escritor idealista, poeta venido a menos, porque ya no tengo tanta nostalgia por ese género. Y eso me ha permitido ir asociando. Ya te digo, los capítulos son tan enbellos, leyéndolos de forma autónoma, abriéndolos por cualquiera de las páginas donde comiencen, que comenzando de luna al sexto o a la inversa, ¿no? Es como el otro día con Efra Villacís también comentábamos una novela suya que se puede leer por cualquiera de sus partes, ¿no? Abrirla por cualquier parte del diario. Tu novela tiene ese don. Ya poco a poco vamos a hablar. Yo he visto por ahí muchas de las noticias, de las reseñas más o menos críticas que hablan de tu novela, pues parecen sacadas de un cliché porque todos te elogian en parecidos términos, ¿no? Y eso es bueno, pero a ver, parece que Antonio Tocornal escribe como Camilo José Cela o Carmen Laforez y vale, o Fernando Navarro Malaventura, son dos novelas preciosas. Ya te digo, habéis tenido esa feliz coincidencia de que incluso las tapas del libro son con un fondo negro así, sobrio, ¿no? Impedimenta, le gusta trabajar en esto. Tú para bien tienes aquí al pez que no es rojo, tiene más, pero está vuelto al revés, pero fíjate, yo te he sacado muchas más felices coincidencias. Hay un diario que te elogian muy bien de una forma objetiva y son capaces de argumentar que tienes mucho de esa novela que a mí me gusta, que veamos a ver, puede ser de la época de la posguerra, años 40, 50, 60 del siglo pasado, del periodo de la república o también ya cuando estos autores más o menos de la parte central del siglo XX, el realismo social ha ido evolucionando, son mayores pero todavía son capaces de ejecutar verdaderos prodigios, ¿no? Miguel de Libes, Vázquez Montalbán, Juan Benet, Llamazares, Torrente Ballester o aquellos que vivieron en el exilio, ¿no? Yo me acuerdo porque a ratos tu libro me trae así nostalgia de Ramón J. Sender, es inevitable, digo, carajo, o fíjate del propio Álvaro Conqueiro, ya vamos a ir por partes y más aún a veces, ¿sí? Porque me he tenido la oportunidad de leerlos y qué bueno y tu novela tiene mucho de novela de aprendizaje, o sea, es inevitable, ya sé que no es del trasunto de niño a adulto, ¿no? Pero Malasanta tiene mucho de desaprendizaje, el aprendizaje basa más, Malasanta va viniendo un poco a menos, ¿sí? En la degradación, es muy, la atmósfera es muy estrepitosa, brutal, muy esperpéntica, pero vos no te haces burla de lo grotesco, creo que lo grotesco es, está en tono esculpatorio, creo que salva responsabilidad a los personajes y les separa, ¿no? Son víctimas de un mundo un poco salvaje. Novela políticamente incorrecta también, quiero decir, quiero matizar, tú eres un autor que debe leerse separado del narrador, los personajes y la ficción que has creado, lo digo porque es muy importante un poco recalcarlo, porque tu prose es escarnada, desnuda, violenta, eso es un riesgo en estos tiempos y has sabido un poco estar por delante de ellos porque has recibido incluso muy buenos elogios y se ve un poco no tanto el tema del compromiso social o la crítica, te limitas a contar un mundo que has creado que se parezca o no con el que vivimos y eso es otro asunto. No sé, y ya te he dejado, mi pregunta podrían ser muchas, pero de todos esos personajes que predeterminan la vida de mala santa y si dejamos a un lado a su madre damasa la tuerta, ¿con cuál de ellos te quedarías? ¿Cuál crees que mala santa pudo a ver, digamos, cuál de ellos pudo ejercer mayor influencia en la vida de mala santa? Bueno, has tocado muchísimos temas durante tu disertación y he ido apuntando un par de notas para que no se me olvide. De acuerdo. Al principio hablabas de la extensión, hablabas de la novela total, de que esta novela, a pesar de que no tiene muchas más de 200 páginas, tiene rasgos de novela total. Yo tengo que decir que para mí es muy importante que la extensión de la novela no se salga de madre. Yo tengo un poco de, yo lo he dicho en alguna entrevista, tengo un poco de pudor a partir de que llego a las 200, 250 páginas, ya digo que a partir de entonces si tengo que decir algo tiene que ser imprescindible. Pero que a partir de esa extensión todas las intervenciones que haga van a ser más de quitar que de poner, más de restar que de sumar. De restar en extensión pero de sumar en densidad. Para mí es una falta de respeto que un autor saque un libro de 400 o de 500 páginas cuando la historia la puede contar con 200 páginas. Creo que es una falta de respeto hacia el tiempo del lector que es limitado y que yo lo intento evitar. Luego hablabas de la estructura de Mala Santa que tenemos seis personajes secundarios que en realidad son personajes principales. Muy bien esa lectura. Mala Santa no es la personaje protagonista, es la que está durante todo el libro pero en realidad tanto en la novela como en su vida es un personaje secundario. Está acompañando a seis actores que sale cada uno en su capítulo correspondiente que son los personajes principales de cada uno de esos capítulos y que son la excusa para tocar un tema para tocar un tema que tú has mencionado al final de tu disertación y es que tiene que ver con el compromiso social. y ahí hablamos y ahí ya entroncamos con la idea de con la idea que hablabas de bueno del tremendismo del realismo social hablabas de Delibes de Cela de Lamazares y de otros Álvaro Junqueiro con muchos autores yo no tengo una vocación de digamos de autor comprometido o de autor social no la tengo en realidad el único compromiso que tengo es adquirido es un compromiso estético hacia la estética de la literatura lo que pasa es que hay determinados temas que uno cuando uno toca cuando uno elige o es el tema y que lo elige a uno el tratamiento no puede desvincularse de lo político y eso es lo que me ha pasado con este libro a pesar de mí es verdad que es un libro político me ha salido un libro político comprometido un libro social pero no es lo que yo iba buscando pero es que no hay otra forma de tratar de tratar estos temas leo en la contraportada que los temas que se tratan los temas que se tratan que son uno por cada capítulo son la prostitución como esclavitud la sexualidad de las personas con discapacidades físicas o psíquicas la transfobia la soledad de los ancianos o la vulnerabilidad de los indigentes son temas que nos rodean en la sociedad en la que vivimos que normalmente normalmente los tenemos muy cerca pero que solemos mirar hacia otro lado porque son temas incómodos y ante esta incomodidad volvemos a entroncar con el último tema que tú tocabas que es la corrección política no se puede hablar no se puede hablar de este tipo de temas conservando la corrección política porque entonces entonces incurriríamos en la hipocresía y eso es lo que lo que yo he querido evitar he intentado he intentado presentar un libro honesto un libro que cuente las cosas como son y si las si el libro parece duro a veces es porque cuenta historias que en la realidad son duras y que no se pueden dulcificar y que no se pueden maquillar debajo de una gasa de corrección política o de una gasa dulzura que en realidad no existe en la vida real creo que más o menos he ido contestando todo lo que ah sí me preguntabas al final tu pregunta al final era de todos los personajes ¿cuál te queda? ¿cuál te queda? sí bien bueno a mí hay un personaje que me gusta mucho hay dos personajes que me gustan mucho uno de ellos es es el niño truncado el que aparece en el en el en el capítulo 15 tenemos que decir porque nos ha dicho que los los seis capítulos no se numeran del uno al seis sino cinco quince veinticinco treinta y cinco etcétera y que esos y que esa numeración se corresponde con la edad aproximada que Malasanta tendría en cada uno de los capítulos cada uno de los capítulos no narra diez años de la vida de Malasanta sino narra el final digamos el desenlace de ese periodo de diez años que no se narra pero que se se deja un poco en el lipsys para que el lector se lo imagine bien pues en el capítulo quince cuando Malasanta es un adolescente descubre el amor con este niño niño truncado que es un niño que tiene que sufre de unas malformaciones malformaciones físicas muy graves muy limitantes porque no tiene ni brazos ni piernas entonces hay un momento bonito porque Malasanta ha estado educándose toda su vida para convivir con el aspecto más sórdido que ha conocido desde su nacimiento en el prosíbulo de Doña Inspiración junto a su madre con Damas a la tuerta y como decía Malasanta está educada o sea se ha formado para convivir con lo más sórdido sin embargo cuando conoce el amor con este niño no es capaz de soportarlo porque no está acostumbrada no se ha educado para sobrevivir a la belleza a la belleza de ese sentimiento que experimenta con esta criatura y hay otro personaje que me gusta mucho y es este está en el capítulo en el capítulo 35 es el personaje de Modesto Valdío este este anciano arruinado que ha sido comerciante viajante de viajante de artículos de mercería durante toda su vida y se ve bueno se ve en la calle se ve arruinado y lo único que le queda es un coche viejo una vieja furgoneta y un remolque y un resto de stock de mercería y se lanza a la carretera a conseguir bueno a quemar el último cartucho que es a vender ese stock y sobrevivir cada día y poder pagarse una comida caliente y una pensión y es en la carretera pues se cruza con Malasanta y están durante durante un tiempo viajan juntos y bueno pues hay una cierta amistad que nace entre ellos pero este personaje retrata el bueno el fracaso el fracaso completo al final de una vida de fracaso pues el último fracaso cuando ya cuando ya es anciano está débil está solo está arruinado y ya sabe que no le queda que no le queda mucho camino por recorrer de hecho la escena mi escena favorita del libro es en la última página de ese capítulo que es el cambio de el cambio de milenio el 31 de diciembre de 1999 cuando ya Malasanta lo ha abandonado y él está solo en su coche ya no le queda nada ni de dinero ni de ni de artículos para vender si le acaba la gasolina a las 12 menos 10 de la noche hay cambio de siglo y lo celebra solo en medio de la nada en algún paraje en medio de la carretera pues si además mira yo te añadiría por qué me gusta ese personaje de tantos años vivir fuera bueno la lectura de los lectores guarda las redundancias que siempre sorprende la bachata modesto baldío y sus bachatas casete y ese es el símbolo que creo que se lleva Malasanta precisamente Luis Vargas me duele el corazón de sufrir tanto me duele el corazón porque se fue no puedo resistir creo que voy a morir sin ella no me acostumbro a vivir y un personaje también tal vez incidental pero que me resultó muy simpático en un momento dado ellos dicen Malasanta pues yo me quiero tomar una foto le vayamos que gana un poco de platica y entran en una tienda en un establecimiento y hay un fotógrafo un pelirrojo de bueno de la madura que lleva una trompeta colgada de bandolera y la que creemos que su hija hace de traductora intérprete y resulta que él se expresa a través de la trompeta con los sonidos que emite dice mi padre esto y lo otro que os podéis acomodar y ya y solo aparece una página yo creí digo bueno creo que el tipo de la trompeta va a tener algún tipo de rol protagónico en el próximo capítulo pero no no próximo capítulo es cándido jugoso oye tus personajes tienen mucho de apodo de alias de toponimia es un recurso expresivo muy tuyo marca de la casa al menos en esta novela son nombres muy metafóricos Prospero el Polilla Candela bueno Doña Expiración también ahí lo dejo no te voy a hacer ninguna pregunta pero si te quiero decir el origen de damas a la tuerta de la madre de Malasanta Tras dos montes es que como soy galego feito pues es inevitable que me vaya por allá por aquellas tierras estimo que no tienes ningún tipo de vínculo con la raya portuguesa al menos en la parte que corresponde a Galicia pero si por el alentejo y por ahí por el sur bueno lo de Tras dos montes es una mención honorífica casual se te ocurrió o es porque tienes algún tipo de vínculo en tu vida con esa parte que me fascina bien primero vamos a hablar de ese personaje que es el fotógrafo que tiene un estudio sí sí por Dios sí sí que es que es mudo y que se expresa por una trompeta yo no sé si tú te has leído si tú te has leído mi novela Pájaros en un cielo de estaño no me falta porque no la tengo hay que solucionarlo me lo imaginaba ese personaje es un cameo es un personaje importante en la en la novela Pájaros en un cielo de estaño y me apeteció bueno de hecho el pueblo el pueblo donde sucede donde sucede la novela Pájaros en un cielo de estaño que se llama Las almazaras pues es aquel pueblo que visita Damas perdón Mala Santa en ese capítulo y van a visitar donde van a visitar el estudio de este fotógrafo y de su hija a mí me gusta mucho este este juego tan sencillo tan simple pero al mismo tiempo tan lúdico y tan divertido de meter alguna píldora que no moleste al lector que no tenga la referencia pero que sin embargo al que sí tiene la referencia le gusta encontrar por ejemplo meter un personaje de una novela en otra simplemente para que aparezca durante media página y luego porque me gusta pensar que que mi obra no es un rosario de novela sino una obra única de alguna forma y me gusta este juego de la autorreferencia sin embargo si te has leído si te has leído Bajamares entonces habrás visto las referencias a Bajamares lo del ojo de cristal lo del pez cuando Mala Santa piensa que ese pez candela se vuelve se vuelve cambia de sexo se vuelve de mayor tamaño se convierte en un mero que se traga el ojo de cristal y que ella en su enseñación piensa que tal vez en alguna isla desierta un farero lo encuentre le raje la barriga y se lo encuentre y encuentre el ojo de cristal en el interior del estómago hay varias referencias así el lector que haya leído todas mis novelas podrá localizarlas seguramente casi todas y el que no pues ahí la dejo para futuras lecturas eres un escritor muy malo porque incitas incitas a tener curiosidad no hablarás de los nombres descriptivos si si ya te digo hay mucha nimia claro yo lo decía antes cuando hablamos de la extensión de las novelas a mí me provoca cierto pudor pues extenderme para contar paja o para contar cosas que no interesen mucho entonces una de las cosas que tiendo a hacer es no perderme en descripciones si yo en lugar de describir a un personaje como por ejemplo la madrana si en lugar de describir lo mala que es le doy el nombre de doña expiración ya no necesito decir nada más de ella o si a un si a un personaje lo llamo cándido fogoso que es un nombre y un apellido pero al mismo tiempo son dos adjetivos igual que modesto baldío pues ya nombrándolos ya los estoy describiendo ya me estoy ahorrando cuatro páginas de descripciones muy aburridas pero también abre es un inmenso campo semántico ojo perdón como dices que abres un inmenso campo semántico en cada nombre propio porque ahí aglutinas todo lo dejas a la libre imaginación del lector claro pero eso es lo bonito lo bonito no es dejarlo todo mascado sino dejar una pincelada yo le doy este nombre y que cada y que cada lector imagine luego como como es el personaje normalmente normalmente si el nombre es acertado ya tenemos tenemos ya una buena pista para dar en la para darme el clavo bueno luego hablabas me hablabas de las o me preguntabas sobre mi sobre mi relación con Portugal por el tema de que por el tema de que Damas a la Tuerta venía de alguna región que no se sabía muy bien de dónde tal vez de la región de Trasos Montes y que además venía acompañada de algún de un portugués un gitano un personaje un poco un poco sospechoso vamos a vamos a contar vamos a sí vamos a contar cómo es la primera página porque tampoco se trata de hacer spoiler Damas a la Tuerta trabaja es una joven que trabaja como ayudante para un lanzador de cuchillos itinerante un lanzador de cuchillos que trabaja en fiestas en ferias que viene a ser este este portugués o gitano o buonero y lo que pasa es que el hombre bebe más de la cuenta y bebe durante el trabajo y entonces su puntería no siempre es todo lo buena lo buena que uno desearía y por esa razón Damas a se llama de apellido La Tuerta pues cuando pierde el ojo debido a un accidente laboral pues resulta que que este hombre decide prescindir de ella porque ya no está bien visto ya no no le da mucha credibilidad tener un ayudante tuerta en la diana porque el resto de las cuchilladas están ocultas por la ropa pero la de la cara no la puede ocultar entonces la abandona en una localidad que se llama La Ciénaga y allí es donde la acoge Doña Expiración que es la madame del prostíbulo le ofrece trabajar como interna y cuando negocian las condiciones Doña Expiración le dice que al tener un solo ojo y no tener dos como el resto de sus compañeras pues lo lógico es que cobre la mitad de las demás y Damasa acepta porque no tiene otra elección y ahí es donde pasa el resto de su vida y donde nace donde nace Mala Santa que la novela un poco va va de eso de la de la herencia de Damasa La Tuerta a Mala Santa de no poder elegir de tener la vida determinada por el infortunio y de no tener las riendas para 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 poder cambiar los avatares de su vida y bueno ese es el tema principal de la novela empieza con Damasa La Tuerta y este y esta impotencia la hereda de alguna manera Mala Santa en cuanto a la relación con Portugal no he tenido una vinculación muy estrecha con Portugal aparte de aparte de durante mis años de estudiante en Sevilla era frecuente que cogiera el coche y me fuera a pasar un fin de semana o bien a la de Garbo o bien a Lisboa luego hubo una época de mi vida cuando yo era muy joven tuve una novia portuguesa de la parte justamente de la parte cerca de Trasos Montes donde a veces íbamos a pasar una navidad o con la familia de sus padres y esto pero vamos no es una vinculación ni que haya dudado en el tiempo ni que sea muy profunda pero me pareció que para el personaje sería sería un plus el hecho de no dominar el idioma de ser siempre una extranjera y bueno me pareció que situar su origen en el entorno rural del norte de Portugal podía ser aceptado pues fíjate yo que me hace ilusión ahora digo se lo voy a poner difícil a Antonio Tocornal voy a echar mano de mi oficio de lector pequeñito pero espero que respetable porque claro yo me fui a la raya a la parte que linda con Galicia fundamentalmente urancio también Zamora bueno pero fíjate tu estilo me llevó mucho a dos de mis gallegos preferidos Álvaro Conqueiro era gustoso el esperpento era muy erudito tipo le fascinaba un poco tenía una inmensa cultura sobre la Edad Media sobre la Procelta y el modo en que envuelve a sus personajes y cómo describirlo rural Venceslao Sánchez Venceslao Fernández Flores el del bosque animado cuando éramos niños y esa película Alfredo Landa fíjate y en cuanto a la raya portuguesa verás te sorprenderás los hallados ¿por qué? yo todo lo que provenga de ahí y tenga digamos un perfil narrativo así contundente y muy la línea del tuyo que esté destinado a quedarse y realismo mágico si es gallego pues eso es Luis Méndez Ferri ya es mayor supera los 80 años dicen que lo han candidatizado como de igual aquí la palabra no es correcta pero como americanismo sí al premio Nobel de literatura él en el año 91 escribía rayanos ¿no? el lengua galega son un conjunto de relatos ambientados en diferentes épocas justo allá ¿no? en la raya seca que la llaman entre la zona norte de Portugal y la que linda conurense casi hasta llegar a la riveira sacan y oye uff hace poco que está descatalogado la traducción al castellano ¿no? hostias que buena y Antonio Tocornal has tenido la culpa que vuelva a leer esos relatos he leído Mala Santa la segunda ocasión casi un poco al hilo ¿no? por tercera ha sido Mala Santa y Mala Ventura o Buenaventura me da lo mismo ya con Mala y Buena todo es Ventura y eso me llevó a la literatura de la raya no tienes que anotar porque ahora no hay preguntas es simplemente empaparnos un poco ¿no? de lo que me fascina y el caso es que allí mira tienes a José María Ferreira de Castro un autor portugués ¿no? nací en una aldea dentro cerquita de Oporto pero es un autor casi de la primera mitad del siglo XX el tipo tiene una novela es publicada en 1934 se llama A Terra Fría ¿no? casi todas estas novelas hablan también de pérdida de desencanto bueno la parte de compromisos oceano es la que tocas tú es un poco tierras en manos vacías ¿no? la pobreza en el ámbito rural pero sí un poco hacen cameos con el tipo de temas que tú tratas O Terra Fría es casi la vida en un pueblo detrás de los montes un indiano regresa cargado plátano ha venido de Estados Unidos en este caso no tan indiano pero con un espíritu y hace ostentación de la riqueza ¿no? y eso tras toca al protagonista y a su mujer que él está metido en el contrabando querían abrir una venta en el pueblo y con la ostentación y esto surge algo parecido a eso de Asbestas ¿no? de la película y joder o sea el desenlace perdón que te diga pero es igual de oscuro y tétrico que el de la tuya ¿no? y al fin y al cabo es la realidad y sigamos con disertación Silvio Santiago García ¿no? este es de Vilar de Vos de Orense él escribe Vilar de Vos muy en la línea de Yamazares y luego O Silencio Redimido ¿no? junto con con José Luis Méndez Ferrin son mis tres grandes ¿no? y luego hay un ensayo de Moisés Cayetano Rosado este tío sí te habla de la raya ibérica te habla de todo ¿no? de los temas que hay la emigración tus temas también pero habla una parte específica ¿qué es escrito sobre la raya? vale y aquí aparece Felipe Trigo Jarrapellegos digo coño pero si es el hombre que recibe el premio de novela ¿es una coincidencia? o la he buscado yo adrede Antonio Malasanta Jarrapellegos ¿has leído a Felipe Trigo? no a Felipe Trigo lo he leído muy por encima sin embargo yo he leído mucho hace muchos años he leído mucha literatura portuguesa en los años en los años que a ver en mis primeras lecturas entre mis primeras lecturas se encuentra todo Pessoa pero también durante los durante los años 80 leía mucho a Saramago antes de que fuera traducido al castellano luego leía bueno Álvaro Conquero también leía a Lobo Antunes y y hay y hay y hay bueno todos ellos hay una hay una ambientación que de alguna forma se ve reflejada también en mucha literatura gallega como como en Cristina Sánchez Andrade que hay hostias que bueno si si hay mucha hay mucha mitología popular que a mí me gusta mucho que bueno que sabes Portugal Galicia que viene viene a ser viene a ser la misma el mismo tipo de mitología que no tiene nada que ver con el realismo mágico aunque mucha gente lo confunde yo lo veo más más como lo real maravilloso porque no son cosas que suceden digamos en una ensoñación en un sueño o que o que son productos de una imaginación surrealista sino sino de una realidad como puede pasar por ejemplo en en un en una ceremonia de vudú en Haití son cosas que uno no se puede imaginar que sucedan de verdad pero que que hay una que hay una una especie de relación especular entre entre la raya como tú dices entre Portugal Galicia y ciertos y ciertos parajes de América Central y América del Sur todo ese todo ese universo onírico real maravilloso es una literatura de la que yo me he alimentado y y y y bueno que me sigue interesando muchísimo pues fíjate José Saramago también escribió una novela muy potente con el tema este de compromiso social desarraigo el quitarles de las manos las tierras no levantado do chao lo tengo aquí apuntado y luego también Manuel Ribeiro hombre de tierras que trata de la desamortización no bueno más o menos van todas por ahí Pedro de Lorenzo ha hablado de un gran café y luego fíjate hay otra novela muy potente también me transfiere mucho de tu espíritu de Lorenzo el joder los asquerosos además tiene un éxito de crítica brutal quizás me opaca un poco que han abusado de él un poco en el tema del marketing editorial pero bueno fenómeno de ventas tú también lo vas a ser bueno no eres un fenómeno de ventas sino un fenómeno de éxito como narrador mejor todavía y tengo por ello otro nombre mira Jamazares escribió un libro de viajes detrás los montes un viaje portugués estaba leyendo las primeras páginas y oye pues yo te lo recomiendo Antonio porque va a ser una gozada la verdad que damas a la tuerta se va a sentir encantada de que lo leas la verdad vamos a tener que aprender mucho de lo que nos cuenta Jamazares escribe cosas más o menos buenas pero bueno ahí le tenemos literatura de la España vacía tiene mucho también de Benet es que a mí me encantan aquellos que han creado lugares imaginarios rurales de acuerdo entonces tienen el mismo espíritu que Faunet con ese nombre tan raro del mundo que creo pero Juan Benet aquí y sobre todo Torrente Ballester oye son bestias vale esto se escribe en novelas extensas por las que tú y yo sentimos pudor pero a ellos no les importa no les falta nada pero hay que tener tiempo y novelas extensas mira a alguien que tampoco no le falta nada sino que encima te quedas con ganas de más Mircea Cartarescu o sea 600 páginas cegador solenoide pero es que es para sentarse tranquilamente yo sí te pediría pese al pudor yo creo que Antonio Tocornal terminarás escribiendo una novela amplísima aunque la llenes de cameos metaficción hablar de uno mismo o de las referencias que establece de su propia obra y vida yo creo que terminarás escribiendo algo extenso fíjate tengo esa buena esperanza y no te sabría más que preguntar yo sí sé para el año que viene intentaré hacer un club de lectura en línea me toca competir con las cosas mediáticos pero espero que tu libro va a ser de obligatoria lectura con malaventura y te dije con polvo y ceniza de Liger Cárdenas esta acá no la conocéis de acuerdo pero Liger Cárdenas es prácticamente una institución en Ecuador él tuvo una novela una biografía novelada sobre un bandolero existió en realidad Nahum Briones una especie de Curro Jiménez pero la novela la segunda tercera más leída de todos los tiempos en el país de lectura obligatoria en las escuelas públicas dice mucho yo te dejo esas recomendaciones y espero haberme ganado un poco lo que te he dicho en el resto de autores el respaldo de que sepas que antes de reunirme contigo he hecho lo que es un ejercicio mínimo de documentarme y en este caso sí he tenido tiempo de leer la novela como se merece espero haber dejado un poco cumplida esta meta que tenía contigo y la verdad desearte lo mejor todo lo que mereces es poco y solo decirte que hace poquito te han dado un nuevo premio ha sido sorpresivo de esta medida por lo que nos cuentas en las redes sociales bueno primero agradecerte agradecerte de nuevo la invitación la verdad es que es un honor formar parte de formar parte de estas jornadas en cuanto a en cuanto a la documentación pues exhaustiva sabes de mí mucho más que yo y y bueno sí me han dado un premio de relato corto hace muy poquito tiempo el relato corto es un género que me gusta mucho me gusta mucho la brevedad me gusta mucho la confisión y bueno el participar en certamenes de relatos cortos es una forma es una forma de de financiar cuando hay suerte el tiempo que necesito para seguir leyendo y escribiendo así que muchísimas gracias ha sido un placer charlar contigo y espero que haya resultado interesante para los que nos han estado escuchando igualmente un fuerte abrazo